Música Música Se fue la ingrata, corazón de maldito, maldito infame que ahora eterno jugó Las cruzadas de corte que mucho latino, por el dinero rendió su corazón No sé hablar es la pena que me embarga, en la cantina tomando mucho ritmo Deberse fuerte, corazón de grasa en grata, y no merece ni siquiera con pasión Se fue la ingrata, corazón de maldito, maldito infame que ahora eterno jugó Se fue la ingrata, corazón para que buscara, si esa bandana nunca pudo ser otra Música Ingrata Música Se fue la ingrata, corazón de maldito, maldito infame que ahora eterno jugó Se fue la ingrata, corazón para que buscara, si esa bandana nunca pudo ser otra Música 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 Aplausos para el teléfono, hoy te agradezco Música